este año cinco peñas han cumplido 50 años de antigüedad el club les ha homenajeado el día de las peñas y hoy hemos aprovechado para hablar con sus presidentes hola alegría para mí un placer estar un ratito con vosotros en estas circunstancias yo siempre lo he dicho si alguno me habéis oído en alguna charla que ha dado con con socios creo que eso es el lo más importante que tiene un club por hacerlo un poco dinámico si queréis yo creo que la mejor manera preguntarme alguna cosa que tengáis curiosidad y yo os cuento soy roberto de balmojado estuvisteis allí hace poco haciendo un torneo de veteranos hace un par de años organizándolo pero por esta feña igual les lleva 50 años se fundó el día 24 de abril ya que estamos ahí muy cerquita de cumplir los 50 años pues cuál es tu mejor recuerdo por el paso por el atlético de los momentos más felices que recuerdo de mi carrera deportiva es cuando cuando yo tenía 17 años que ahí estás pues con la ilusión de ser jugador jugador profesional antes fijaros cómo estamos hablando ahora por videoconferencia y como fueron que voy a contar las cosas hace 40 años pues cuando tú te ibas de vacaciones en verano cuando acababa el equipo juvenil de entrenar no te decían si vas a continuar al año al año siguiente te mandaban una carta en verano o sea entonces yo recuerdo una carta que me llega en a mediados de agosto con la invitación a participar en la pretemporada del equipo juvenil a del siguiente año yo pocas veces me he puesto más contento en mi vida yo era yo desde pequeño siempre quería ser jugador del aleti y ese ya era un punto que lo conseguías porque es verdad que él en la cantera cuando llegabas al juvenil a yo a mis hijos le digo ahora es como un embudo el fútbol es un embudo cada más pequeñito y llegar al juvenil a era ya en ese momento lo máximo de ellos siempre lo recuerdo con mucha gratitud y mucho cariño en esa carta que me convocaba o sea que te decía que pertenecías a la juvenil a del aletico madrid era el inicio de luego toda una carrera pero hay que empezar a poder acabar la es yo soy la presidenta de la peña alética san sebastián sí estoy desde 1970 como socia de la peña porque el fundador de ella es mi padre víctor esteban y yo cuando a lo mejor es demasiado obvio pero cuando cuando un grupo de ex jugadores de personas llegan a plantearse que es necesario una asociación así para acoger a jugadores que lo han pasado mejor que lo han pasado peor y demás a mí eso me emociona y me gustaría que me dijeses es así es ese sentimiento esos colores lo que hace ese hermanamiento lo que nos une a los jugadores fíjate es haber sido jugadores del atlético madrid luego la vida da muchas vueltas entonces jugadores que no han nacido aquí en madrid y han venido a jugar al atlético madrid es lógico que la su amor por unos colores pues dependa de mucho de las circunstancias que les ha tocado vivir en el club en ese momento lo que sí es verdad que nos une el haber sido jugadores y al 90 por ciento un cariño tremendo a los colores no soy socio de la peña el número uno de la peña atlética canillejas llevo la peña desde su fundación y aparte de eso soy hijo de un antiguo jugador del atlético de aviación os voy a mandar unas fotos que no sé si las veréis la foto me parece que se va a ver sí pero el nombre se ve enrique rubio alcazar no existe si esta fue el partido homenaje que le hicieron a mi padre en lugo en el año 1952 que jugó el atlético de aviación de de carson de embare jugó contra una selección gallega el lugo y eso no lo que es así que es historia del club aquí tenés el carnet de mi padre de falta la foto para los ha caído yo quería saber tu opinión si capón junto con un toni y felipe son los mejores defensas izquierdos que ha tenido el atlético de madrid mira toni el muy bueno capón era muy bueno y felipe eran muy buenos a decir es que uno mejor que otro es muy bueno cada uno tiene sus gustos y su opinión y no danos la tuya cualquiera es el que te gustaba más de los tres a mí hombre a mí me capó me gustaba mucho y toni toni capón son los que más me gustaba te puedo gastar una broma sí yo creo que te gusta más porque cuando le veías a ellos fíjate que el primero que has dicho era cuando tú eras más joven al final a todos nos gusta aquí la parejita vosotros qué peña sois perdona la peña atlética luis la luis agronés supongo que somos luis nada más porque somos del ser que luis era luis en aquella época alguna pregunta pues yo lo único que te diría vamos preguntarte qué época te gustó más hablas en general del equipo en general del fútbol o no no yo hablo de ley yo es que como dice mi marido a mí no me gusta el fútbol a mí me gusta a mí me gusta y yo me veo los partidos de la ley todos los que pueda y más y repetidos no me importa me acuerdo que lo mismo teníamos años y momentos o sea había veces que no jugamos nada bien y había otros momentos que jugamos me yo si te si quieres que tenga la verdad yo de los momentos que sí que me quedo y yo creo que como aficionado pero fíjate lo que te digo no porque ganáramos la liga o la copa del rey el doblete yo con el año con el año del doblete en general futbolísticamente hablando me quedo yo creo que fue un poco que jugó muy bien al fútbol queda por ahí luís fernando creo nosotros la peña está fundada en el mes de octubre de 1969 yo nací en el año 70 o sea que no había nacido ni siquiera cuando cuando se fundó y bueno llevo de presidente desde el 95 desde el glorioso doblete o sea que llevo ya 25 años de presidente mi padre fue fundador de ella también fue presidente anteriormente y bueno pues como se suele decir esto va de padres a hijos y nada pues es un orgullo de luego ser presidente de la peña y por supuesto ser del atletismo que campos os motivaban más en tu época de futbolista que me figuro que tendrá mucho que ver con los de ahora también qué lugares os motivaba y más bueno mira yo yo creo que todos los clubes históricamente tienen campos que se les dan mejor o peor yo te voy a decir los que particularmente a mí me encantaba jugar uno es pamplona a mí me gustaba mucho valencia valencia san mamés en el molinón también me gustaba el del a mí de los pequeñitos y recogido antes de despedirnos y me gustaría tener un recuerdo para amarse un gran socio de nuestra peña que nos está pasando mal como tantos otros y que bueno sirva esto pues para él y para todos los que están en esta situación que salgan cuanto antes adelante muchísimas gracias pues nada que ha sido un placer hablar con vosotros y seguro que nos veremos en muy bien con algo relacionado con algo que es lo que nos une a los a todos los que estamos aquí que es el y cuidados muy bien muchísimas gracias roberto gracias hasta luego vale no 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 ¡Gracias!